Presentamos Entrevista Presentamos Entrevista Esto ha sido un tema importante porque permitió destapar un poco la cloaca de excesos de arbitrariedades y irregularidades que dejó el correísmo. Cayeron algunos, como por ejemplo el señor Jorge Glass, otros están en proceso, pero hoy el país se entera más de lo que ha sucedido en esta etapa correísta y eso es bueno, porque un Estado tiene que ser transparente. Lo malo no es tener intereses, lo malo es tenerlos debajo de la mesa, no ventilarlos, tenerlos guardados. ¿Y eso es lo que ocurrió con el gobierno anterior? Por supuesto que sí, cada vez más, porque Rafael Correa y su gobierno poco a poco fueron apoderándose de todas las instituciones. En su momento empezó, aunque otros dicen que fue antes, con la famosa frase de que iba a meter las manos en la justicia. Y de ahí para abajo nos vinimos en una pendiente vertiginosa en la que los ciudadanos, los ecuatorianos ya no sabíamos qué era lo que estaba pasando y el gobierno simplemente lo que hacía era tapar todos los negociados de sus compadres e imponer su voluntad de forma omnipresente a todos los estamentos de la sociedad. ¿Un año entonces que ha permitido recuperar el tema de la institucionalidad? Ha comenzado a recuperar la institucionalidad. Por eso, pero en algo. En algo, eso es de lo positivo, se podría decir. Pero sigue siendo un gobierno de buenas intenciones, nada más. Porque vemos declaraciones en la prensa, vemos que obviamente se evidencian algunos escándalos de corrupción y que se apuntalan ministros, como en el caso del ministro de Economía, que seguramente pueden tener otra visión sobre cómo deben hacerse las cosas respecto del Estado. Pero hasta ahora seguimos navegando en un mar de buenas intenciones. Porque de lo concreto, por ejemplo, el presidente Moreno habló de 250.000 empleos al año y no es esa la cifra ni de lejos que se ha alcanzado. Todavía estamos todos los ecuatorianos esperando un plan económico. Todavía estamos a la expectativa de cuáles son las medidas concretas en esta materia que se van a adoptar. No podemos caer en el error de decir que todo es malo. Y nosotros desde el movimiento hemos sabido apoyar, como lo hicimos en la consulta popular, las cosas positivas que iba a impulsar el gobierno, como en el caso del Consejo de Participación. Pero también se tiene que estar consciente que en un año es imposible doblegar 10 años de un desastre económico. No se puede cambiar las cosas de la noche a la mañana y no se puede tapar el sol con un dedo. Y nosotros los ecuatorianos hemos sufrido mucho de los abusos de la época correísta. Pero tampoco su pretexto de eso se puede caer en la inacción. Y un año no es mucho, pero se pueden avanzar cosas más de lo que ha hecho hasta ahora el gobierno. Y los ecuatorianos, por supuesto, que esperamos más. Porque lo decíamos hace un momento, hemos discutido durante mucho tiempo los mismos problemas. Y pareciera que falta o sentido común o voluntad política para atacar los problemas de pobreza, para atacar los problemas de falta de empleo. A ver, llevo más de 30 años escuchando lo mismo. Para atacar los problemas institucionales. En sucre o en dólar, pero siempre es la misma situación. Y lo curioso es que a veces nos comparamos con el primer mundo y decimos, no, pues en Estados Unidos las cosas se hacen distinto. O en Europa las cosas se hacen distinto. Eso no es tan cierto. Aquí cerquita no más las cosas se hacen distinto. En Colombia han, con mucho esfuerzo, logrado avanzar con un proceso de paz. Y ahora está concluyendo una primera vuelta en la que pasa el candidato Duque, Iván Duque, Gustavo Petro. Pero se ve un asentamiento institucional más allá de los problemas. En Perú sucedió algo similar. Por problemas mucho menores que los que hemos vivido acá, terminó renunciando el presidente en su momento. Es que aquí hay que tener... Entonces, aquí es como que si tuvieran... Aquí hay algunos que... Pien de tortuga, ¿no? No, aquí... Es difícil. Hay que usar esa frase. Aquí tienen cara de tuco algunos. Es correcto. Entonces, así no se puede tampoco. Pero, aunque no lo crea usted, eso en ámbito privado, por último, hace que a la gente se la descalifique. Pero en el ámbito público es devastador. Porque en el momento en que una autoridad electa o no electa, o un funcionario público no renuncia frente a hechos evidentes de corrupción o de mal manejo de fondos públicos, todos perdemos. Porque la gente se acostumbra a pensar que eso puede pasar. Todos perdemos, pero unos cuantos se enriquecen. Eso es lo que ocurrió en el Ecuador, pues. Sí, sin duda. Entonces, lo que yo pienso como consecuencia del primer año del presidente Moreno, lo que yo considero, es que él debe atacar más de fondo y más de lleno los problemas que tenemos los ecuatorianos. Y hay un tema que tiene muchos cuestionamientos, y es el de la canciller. Un año cumple realmente, y ya usted sabe qué es lo que se está buscando por parte de ella, llegar hasta el máximo organismo internacional. La presidencia de la Asamblea, de la ONU. Pero nos queda debiendo acá adentro, pues, fronteras norte, la situación... Eso es lo más delicado que tiene el país. Y también es consecuencia en buena parte de las políticas desastrosas del gobierno de Rafael Correa, sobre todo en materia de seguridad. Hay muchos elementos que hacen pensar ahí, desde una recaudación de fondos irregular en su campaña, pasando por la adquisición de equipos como los famosos radares chinos, que se entiende que nunca funcionaron, pasando por el conflicto que él tuvo frontal con la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, que progresivamente la fue descabezando hasta poner a personas afines. Todo eso generó un caldo de cultivo, que es el que explotó ahora con este denominado alias Huacho, y con el asesinato de los tres trabajadores de Diario El Comercio, y el secuestro de la otra pareja más. Entonces, son problemas de fondo, que no se pueden solucionar de la noche a la mañana, pero que sí hay que atacarlos con toda la firmeza y la celeridad del caso. Un Ministerio de Defensa que nunca tuvo cabeza. Ese fue el problema. Y se mantuvo hasta hace poco. Hubo mucha alcahuetería en el Ministerio de Defensa. Hay gente que no sabía. Exactamente. Empezando por poner personas que no tenían absolutamente nada de idea de lo que significaba la defensa y la seguridad externa del Estado. Hoy, con el Ministro Jarrín, pues, aparentemente las cosas pueden ser distintas. Él tiene un buen currículum. Pero esperamos acciones. Necesitamos resultados. Nosotros los ecuatorianos queremos vivir en paz y queremos ser un país productivo. Y para eso se necesita una actuación decidida, con voluntad política, con sentido común y también con celeridad, que son cosas de las cuales los ecuatorianos estamos a las expectativas. Esperamos que la Asamblea Nacional haga justicia también con una serie de fiscalización que se tiene que hacer. Sí, así es. No nos olvidemos que la Asamblea tiene básicamente tres funciones. La una, legislar. La otra, fiscalizar. La otra, aprobar el presupuesto. Y las dos primeras, en lo absoluto, porque no me van a decir que en la época de Rafael Correa ellos eran los que generaban la normativa legislativa. Muchas venían cocinaditas desde Carondelet. Y ellos lo que tenían que hacer era poner el sello de aprobación y listo. Hoy se está recuperando esa función a medias. Y la fiscalización era absolutamente nula. Hoy ha cambiado un poco. Hoy ha cambiado un poco. Hay, obviamente, bajo el impulso del movimiento nuestro, te creo, se ha buscado llevar a juicio político a una serie de conspicuos funcionarios del correísmo. En algunos casos se lo ha logrado, en lo otro todavía está pendiente. Pero tenemos que avanzar. Y a lo que voy es que el Ecuador no tiene tiempo para quedarse más rezagado respecto de sus otros países. No estamos de acuerdo. Ese es un tema de fondo en el que me parece que desde el gobierno hay que concientizar, porque no podemos estar reciclando siempre los mismos temas y volviendo a fojas cero como si nada se hubiera hecho. Por lo tanto, pienso que en este caso el presidente Lenín Moreno tiene una grave responsabilidad, importante responsabilidad respecto del país. Y en lo que a nosotros corresponde, nosotros apoyaremos lo que esté correcto. Porque ya lo dijo nuestro líder Guillermo Lazo, a nosotros no nos interesa la participación en el gobierno, ni lo que muchos llaman troncha. Lo que nos interesa es que las cosas se hagan bien. Y desde ese punto de vista apoyaremos lo que esté correcto y obviamente criticaremos desde las ideas, no desde las personas, porque esa es otra mala herencia correísta, desde las ideas lo que esté mal. Doctora, agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Buen día. Gracias a usted también. Hacemos aquí la pausa, 7.24 minutos. Cuando regresemos, Fernando estará dialogando con Nicolás Reyes para conocer un poco más de estas reformas del Código de las Niñas. Ya volvemos.